Este 17 y 18 de agosto los invitamos a Onda para que disfruten de la séptima edición de la Magdalena Fest 2024, donde el río Meta será el invitado especial. Celebraremos el centenario de la huarágine con música, danza, teatro y contenido cultural de primera, con artistas como Cimarrón, La Morena del Chicamocha, Lady Arias, además de los artistas hondanos. Y no se pueden perder la obra Habub, escrituras de arena y agua en el Teatro Unión. Habrá más de 40 actividades gratuitas para toda la familia, incluyendo talleres, conversatorios y gastronomía de nuestros ríos Meta y Magdalena. Conoce toda la programación en las redes sociales de la Alcaldía Municipal y las del Festival. Onda los espera con los brazos abiertos para vivir un encuentro de caudales.